En este vídeo te voy a explicar la estructura del curso y cómo realizarlo. El curso consta de 16 vídeos repartidos en cinco módulos. El primer módulo en el que estamos ahora es el de bienvenida. El segundo módulo es el de preparación y tiene dos vídeos. El primero es una demostración del saludo al sol. Aquí no tienes que hacer nada todavía, solamente mirarlo para que te familiarices con el movimiento. Y el segundo es una sesión de calentamiento que haremos juntos para preparar nuestro cuerpo para hacer el saludo al sol. En el tercer módulo veremos todos los detalles técnicos de las 12 posturas que componen el saludo al sol. La idea es que trates de hacer los ajustes de las posturas según los voy explicando y para eso es importante que tu cuerpo esté preparado, por eso hacemos la sesión de calentamiento. Habrá algunos de vosotros que haréis este curso todo seguido, en ese caso hacéis la sesión de calentamiento y luego vídeo a vídeo vais pasando por cada una de las posturas, pero quizá algunos de vosotros hagáis este curso por partes, es decir, hoy hago dos vídeos, mañana hago otros dos vídeos, etc. En este caso es importante que siempre volváis a hacer la sesión de calentamiento antes de continuar con la postura que os toque. Todos los ajustes que os voy a contar los tenéis anotado abajo en la descripción de cada vídeo. El cuarto módulo es una clase de yoga en la que nos prepararemos para hacer juntos varias rondas del saludo al sol. Después haremos algunas asanas, posturas de yoga y finalmente haremos una relajación para integrar todo el trabajo. Para hacer esta clase no hace falta que vuelvas a hacer antes la sesión de calentamiento, ya que la propia clase ya incluye un calentamiento. En el quinto y último módulo os daré algunas pautas para vuestra práctica del saludo al sol, como cuántas repeticiones hacer, si hacerlo más lento o más rápido, en qué momento del día es mejor hacerlo, etc. Podéis dejar comentarios debajo de cada vídeo para compartir vuestra experiencia, inspirarnos los unos de nosotros o para hacer alguna pregunta si tenéis alguna dificultad con alguna postura que os pueda contestar y guiar de la mejor manera posible. También si tenéis alguna dolencia en alguna parte del cuerpo podéis comentármelo y trataré de daros una guía específica. Por último os diré que tengáis paciencia. Integrar los ajustes lleva tiempo y como todo en la vida la práctica continua es importante. Obsérvate y fíjate en lo que haces con atención y piensa que cuando hayas acabado el curso puedes volver a hacerlo o puedes volver a repasar una postura todas las veces que quieras. Muy bien, hasta aquí la presentación del curso. En el próximo vídeo te voy a hacer una demostración del saludo al sol.